No podemos olvidarnos de otros seres queridos. ¿Quiénes son ellos? Vamos a hacer un pequeño homenaje. Estoy pidiendo... Muchas gracias, señor obrador, por levantarnos en la noche hasta esta hora y sabemos que es un hombre que trabaja en Sergio. Tengo algo para usted más tarde. Atención. Un pequeño homenaje, porque estuve charlando con ellos, que están aquí con nosotros, los malvineros. ¿Por qué no hacer un pequeño homenaje para ellos? Y la gente que tiene que ver en defender nuestra patria. Así que con mucho gusto. Se llamó Macú. Y la gente que tiene que ver en la noche hasta esta hora. Nadie sabía su nombre, solo un hombre. Cuando él también sentía, y ahora, por nuestra patria, su presión de fuera negra, con su vida en la tarde. El amor no lo supo. El amor no lo supo. El dulce sobre la distancia. Desde el vino de la gana, mi marido no te escapa de bien A sabores por el vino, tu patientes de la gran duda Somos José Martín, glorias de nuestro pasado Y por el vino, se me mejor que nadie me escapa de bien Nadie conoce tu nombre, y eres parte de la patria